estoy justo frente a la toma de quesaltepeque pero en esta oportunidad quiero compartir algo que muchos se van a recordar y es esto como se quema los cañales pueden ver como arden las brasas y luego queda así la caña para luego ser arrosada así que este pequeño video solo es para recordar a aquellos amigos como es parte del proceso de arrosado de la caña pueden ver cuando se arman las brasas y devora lo que es las hojas de la caña combinado con el vapor y el viento surgen estas llamas y sale hacia arriba lo que comúnmente conocemos como el tile así que si a ustedes como papá o mamá les preguntan sus hijos papi mami como porque vuela tanto tile pues aquí está la respuesta como es que surge el tile y gracias por preferir nuestros videos y realmente es una satisfacción que todos ustedes vean este tipo de videos que los valoran y los recuerdan mucho pueden ver como va avanzando el fuego para lo que es la que es quemando el cañal estamos acá en el cañal que está a la entrada de la toma de Quetzaltepec pueden ver acá las llamas que se generan pueden apreciarlos muy bien con lujo de detalle así que saludos a todos aquellos que se recuerdan de esta actividad que mas de alguna vez participaron en esto en andar quemando lo que es los cañales así que desde acá desde Quetzaltepec la libertad se despide para todos ustedes Jason Galvez mostrarles a todos ustedes agarran el cambio el Picture el желad suscríbete la